Personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero que preside Ramón Abarrete Magdaleno asistió en calidad de observador a la jornada de elección del nuevo Comité de Desarrollo de la Colonia Rosario y Barra de Piedra, sección A, ubicada al suroeste de la capital de Guerrero, Chirpancingo. El visitador adjunto Jesús Romero Hernández asistió desde temprana hora a la cancha techada, donde se llevó a cabo la actividad democrática, la cual se desarrolló en completa calma. Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos participó en dicha actividad a solicitud del Procurador de Barrios y Colonias del Ayuntamiento Municipal de Chirpancingo, la capital de Guerrero. Para Noticiero Nacional Atim desde el Estado de Guerrero, informó Alfredo Cruz Valencia.